Primer ejercicio 3, 2, 1, ¡vamos! Tres, 2, 1, ¡tiempo! Tres, 2, 1, ¡vamos! Tres, 2, 1, ¡tiempo! Tres, 2, 1, ¡vamos! Tres, 2, 1, ¡tiempo! Tres, 2, 1, ¡vamos! Tres, 2, 1, ¡vamos! Tres, 2, 1, ¡tiempo! ¡Buen trabajo! Tres, 2, 1, ¡vamos! Tres, 2, 1, ¡vamos! Tres, 2, 1, ¡tiempo! Tres, 2, 1, ¡vamos! Tres, 2, 1, ¡vamos! Tres, 3, 2, 1, ¡vamos! Tres, 2, 1, ¡vamos! Tres, 2, 1, ¡vamos! Tres, 2, 1, ¡tiempo! ¡Buen trabajo! ¡Hemos terminado esta rutina!